Hey buenas a todos, aquí WillRx comentando y estamos de vuelta con un nuevo episodio de The Order Y parece ser que vamos a seguir a esta moza y a ver a donde nos lleva Señorita ¿Cómo que están entre nosotros? ¿Qué estructura se ha desplomado? ¿Por aquí? ¡Qué galante caballero! Loché contra esa escoria indefensa La United tiende a combatir su velo Si tan segura estás, muéstrame alguna prueba El sistema de túneles se expande ¿Y esto? No hay nada O sea que me está diciendo que hay una raza Es decir, todo esto me lo tendría que haber explicado al principio del juego, la verdad Pero no entiendo por qué lo explican ahora O podemos saltar por encima también Pero bueno ¿Vamos? Empuja, empuja, empuja Lo estoy manejando yo, eh, por si no os lo creéis Mira, dejo de empujar Empujamos Ahí estamos Vaya pedazo de arma que llevo ahí, eh Me cago en La espada no se la he visto utilizar, creo yo, todavía, ¿verdad? Todos los caballeros van con la espada, pero no veo yo mucho tal Vaya compañeros, aquí hay un camino a la izquierda Bueno, quedaba más espectacular ¿Vale? Ocúpate del guardia Obreros Vale, vale, shh, shh, shh Deprisa, a cubierto Pues si me está viendo Esto es propiedad privada Ah, me lo temía Qué absurdo, ¿no? Bueno Quería mostrarle un poco de protagonismo a la muchacha esa Pero podría haberle llegado yo Y haberle hecho Pa, pa, pa Oye, pues una maza de esas No me vendría mal, eh La ciudad está ampliando el dique Anda, está ampliando el dique Esto es lo que hacen en Países Bajos, en Holanda, por ejemplo A ver Eh, busco una forma de llegar a la calle Pues trepar, trepar y trepar A ver qué hay aquí Wow, martillo Oh, qué bien El auto Vale, entonces Tendremos que buscar algún sitio Por el que Por el que subir, ¿verdad? Vale, ¿alguien me va a echar una mano? Aquí intuyo que no Intuyo que aquí tampoco Tendré que llegar a algún O sea, tendré que poder llegar a algún punto Subiéndome aquí quizás Aquí tampoco Esto parece ¿Por aquí podría subir? No Vale, busca alguna forma de llegar a la calle Tengo que poder saltar de ahí aquí De aquí a aquí Las obras para subir, hombre Muchas gracias, ¿verdad? ¿Eso te parece bien? Amigo La palanca del intercambiador La palanca del intercambiador está aquí Échame una mano Amigo ¿Tengo que esperar a que me ayude? Vamos Para allá va Esto, creo que Como no lo paré yo Se va a Se va a desmoronar esto, ¿eh? Vale, subimos Aquí, ¿no? Subimos ¿Cómo que dejemos el carromato donde estaba? Ah, ah, ah Muy bien O sea, que me hace venir para acá Para que ahora encuentre Una palanca Me cago en Qué absurdo, ¿no? Vale, yo creo que aquí está bien ya, ¿no? ¿No? Vale Otra vez Hay que empujar Tanto luego volver a cambiarlo Y volver a empujar Aquí está la palanca Vale, esa es la palanca que dice, ¿no? Vale, ya No, no Hay que empujarlo hasta el final Vale Esta es la palanca que decía ¿No me dejaba pincharle? Ahora sí Vale Ahora venimos por aquí Ayúdame, compañera Voy a puzle más absurdo Y anda que me está tocando las narices Empujamos, empujamos, empujamos Y a dónde me voy a poder O sea, es decir Debería de poder subirme de otra forma ¿No? Solamente puedo con esto No puedo coger un barril y Y subirme Solo un poquito más Un poquito más Aquí está bien, ¿no? Aquí, ya ¿No? Un poco más Un poquito más Vale Vale Aquí ya Claro que sí La estoy viendo desde aquí Vale Vale, perfecto Estamos arriba Ah, que me tengo que mover Ni me había dado cuenta Por aquí a la izquierda Ah, no, por aquí Pondrá No se puede abrir Abriré la puerta Desde dentro Ven, que te ayudo Rápido Antes o después Pasará una batalla Solo Un poco más Tirador ¿Cómo tiraco? Vaya tiraco ¿No? Vale 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 Venga, tío ¿Cómo que? Espérate, espérate Este tío va a pillar Vamos ¿Está muerto ya? Llega hasta el tirador Ajá Bueno, pues Tendré que subir Por aquí, ¿no? Si no ¿Por aquí van a poner Unas escaleras? Digo yo ¿Cómo me han puesto este? Había piso las malas Después un agrapador Y después esta de aquí ¿Vale? Bien Vale, bien Vale, ¿dónde está? ¿Vale? Oye, tío Vale, vale Pero no me deja aquí Recargamos Recargamos Con paciencia No tengo nada más ¿Quién se ha cargado ese tío? ¿No? Guardia neutralizado Hasta vivo ahora Vamos la agrapadora No tengo balas Pues quizás podría saltar ahí enfrente ¿No? No te muevas Yo me encargo del tirador No, no ¿Cómo que me encargo del tirador? Me cago en Porque me ha dado Por apuntar, ¿eh? ¿Ese le saldrá por aquí Por la ventana, no? Seguí enfrente Pues no sé exactamente Por dónde quiere que vaya ¿Quiere que salte por aquí? No quiere que salte por aquí Por aquí tampoco quiere ¿Me ha disparado a alguien? Si esta puerta no me la abren Porque sí Es decir, tiene que haber algo A lo que pueda llegar Nada, nada Esto lo puedo romper yo Me cago en Ah, vale, por aquí Vale, munición Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Aquí me puedo bajar Uf, no ahorro nada Vamos Vale, compañero Muy buena, ¿eh? Podrías haber tardado más En sacar la granada Pero yo creo que Ha tardado justo Lo bueno Lo suficiente ¿Dónde va a aparecer? Aquí al lado, vale ¡Woo! Munición A ver si cogemos La granada un poco más rápido Vale, vamos Ostras, chaval ¿Qué me ha pegado ese tío, no? No, tío No puede ser Ha fallado, ha fallado, ha fallado Esto me va a dar en la espalda ¿Algún quiebro? No Sí, 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 sí Vamos Se ha visto gente con poca vida Y después yo ahora mismo Le doy a la amenda ahí Vale ¡Uy, va! Escopetilla esta no la quiero Vale ¡Ostras! Si los escopetillas estos Se les va mucho la cabeza, ¿eh? Les estoy viendo la amenda, macho Vale, 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 vale Se acabó lo que se daba Ahora empieza lo bueno ¡Me cago en! ¡He matado a alguien! Esto se acabó Vamos para allá ¡Ojo, ojo, ojo! Una con la termita esta Vale, un chetado de la vida ¿Dónde está? Mucho igual Ya, déjame este arma Que ahí te queda Te viene demasiado grande Perfecto Quiero ser el mejor tirador de la historia Que están aquí protegiendo entre 500 ¡Muerte ya, macho! ¿Dónde es? Aquí arriba Fuego de supresión Aguanta Ya casi estoy Sube Vale, yo estoy subiendo por subir, ¿eh? O sea Intuyo que es por aquí A veces puedo intuir mal Vale, es por aquí Bueno, ¿por dónde es? Por aquí Ojo, ojo, ojo ¡Qué bien, eh! ¿Cómo se lo pasa? Mira, si antes lo digo Antes se utilizó el cuchillo ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Alguna vez lo he utilizado? Yo pues prefiero el francotirador, ¿eh? Que la termita esta Puedes avanzar Te cubro, te cubro ¡Es imposible avanzar! ¡Adiós, no me saca la mirilla! ¿Dónde está? Uno No hay más, ¿no? ¿Dónde está? Aquí hay uno ¡Uy! Aquí hay uno Otro en la almendra Vamos, avanza Yo te cubro Pues mantén la cabeza Uno Oye, ponete No hay más Vale, este es otro Este es otro Este es otro Pues no se le da Porque le da la risa Vamos Uno Dos Ajá Eso es una cabecilla, ¿verdad? Muerto 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 Vale, me quedan cinco balas nada más, ¿eh? Vale, me acaban de dar más munición Perfecto Por aquí, por aquí Tengo que seguir cubriéndola, claro, me imagino Y me está encantando esta parte, en realidad, lo de tener que cubrirla Toma, tiraco Otro Venga, vamos Menos mal que esta pistola es malísima Cuidado, compañero Venga, venga Los dos Ahora no le quedará de esto y me tendrá que dar mi compañera Vale, ya estoy bien, ya estoy bien Tenía, tenía agua negra de esta ¿Dónde quiere que baña? Levanta, levanta, que me están poniendo finísimo Tío, pero que me están reventando O sea, me están reventando, macho O sea, pero, 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 ¿qué está pasando aquí? ¡Vamos! ¡Uf! Se acabó lo de ir de buenas Joder, no estoy de humor para bromas Dijiste que tenías pruebas ¿Dónde? Paciencia, caballero Ya casi estamos Pues nada, ala, caballero O sea, me llama caballero porque lo soy, vaya Hay que salir de aquí como sea De acuerdo No podemos quedarnos aquí Encontremos otro camino Quizás se pueda abrir por el otro lado ¿Más panfletos de estos? La United India Company está penetrando en el nuevo continente ¿Esto qué es? Uy, esto tiene pinta de que puede ser útil, ¿eh? Puede que la grúa funcione La dirá, pues no, no funciona, vamos ¿Cómo? Que me suba, dice ¿Vale? Yo creo que tendrá que moverla a ella, ¿no? Vale Y luego tendrá que ir aquí enfrente Y después me puedo ir, ya Muy buena United India Company MS Steelworks Trabajamos en acero, ¿no? ¿Qué si puedo yo? ¿Cómo voy a llegar? ¿A dónde? ¿Aquí? Sí Vale, vale ¿Nos vamos? Nos vamos Pim pam, pim pam Vale ¿Por aquí nos podemos ir? No nos podemos ir Ah, se abre por el otro lado Vale En realidad la he podido haber dejado ahí tirada, ¿eh? Qué buena gente soy, ¿eh? Como se nota que soy un caballero ¿Ves? Caballero, caballero Abre Ah, empujamos los dos Tres Vamos, sorpresa ¡Cuidado! ¡La puerta! ¡No escapen! Justo, además Aquí estaba, ¿eh? Venga, ven, ven Que te voy a poner finísimo, además Vamos No voy a armar más mal a larga distancia, ¿no? Ah, mira Ah, tengo una agrapadora, ¿eh? Esta Ah, si me puedo mover ¿Soy tonto o qué? Ah, si puedo subir por aquí Vamos 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 Escopetillas Ostras, ¿cómo me ha puesto? Ahí, mi cráneo, mi cráneo, mi cráneo Está recargando Está recargando ¿No me ve? ¡Me cago de la que me he librado! ¿Dónde estás, macho? Venga Venga, tío Tiene esta que no hagan nada, ¿eh? Es que le da un tirón Venga Vale Despejado Por ahora Vale, pues venga, muchacha Levanta ¿Por dónde tengo que ir ahora mismo? Ah, por la puerta Vale, vale Nos vamos, nos vamos ¿Cómo jala las escaleras? ¿En plan pro o...? No, pasito a pasito Así es nuestro grey Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿no? Es por aquí, ¿verdad? Nunca lo comprenderá ¿Hola? ¿Por aquí? ¿Qué estrecho? Aquí me van a pillar pero en plan Así, en final, de una bala los dos Colateral Uy, ese Venga, ¡hala! Y este tío ha entrado así ¿Qué? 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 Es lo mismo que en la nave La cargaba América y las indias occidentales Cuando El doble de lo normal Están compensando tiempo perdido Este mundo puede ir a las costas de nuevo continente ¿Almas? La seguridad está enigería máxima Mencionaros un hombre Preparar una reunión va a venir el jefe pensé que venía aquí dentro eso no demuestra nada Lord Hastings es chambela a mi amigo está en vuestro consejo si la corriente de las operaciones de la orden, qué conveniente imaginas conspiraciones donde no las hay examínalo y luego me hables fantasías el científico, qué científico, Tesla qué científico el de los chismes, ¿no? vamos, vamos, vamos el sigilo aquí, vamos ojo pero qué cargamento que llevan exactamente aquí, armas o dirígete al dique seco abrimos, abrimos uuuh, una orden ahora madre mía, qué salto, más salto saltamos que guay esta forma vamos, ala, aquí yo a girar, ¿no? vamos, vamos pues que forma más guay de entrar, ¿no? en plan, ahí va por todo el medio, pim pam la ayuda también, claro, hombre por favor, por favor, me llaman el hombre sigiloso madre mía madre mía quiere que siga quiere que siga pero que siga yo porque estaba roto eso, ¿no? se va a caer uff, ahí se la ha jugado, ¿eh? hombre, en realidad ahí en la vida real te vas para abajo, ¿no? o estás mega bien anclado con los pies o te vas para abajo, vaya vale, sube qué elegante, ¿no? sombrero de copa o cuando han dicho lo de que seamos sigilosos no han parado, ¿eh? vale, a ver, vamos a sumarnos y vamos a empezar a matar uno dos tres venga, se necesita dos tiros venga, necesita tres ah, muy bien, o sea, dispara granadas automáticamente, ¿no? o sea, la una que es una máquina, macho disparándome granadas, tío ¿cómo me disparas? granadas ¿estamos de risa o qué? encima no para, ¿eh? uno ostras, ostras ¿cómo me están poniendo? ¿cómo me están poniendo? vamos o sea, le he pegado dos tiros a un tío en el pecho y no le he matado a uno de los guardias esos tengo que ir, creo que directamente al cráneo, ¿no? vamos a apuntarle a la cabeza ese no es son esos vale, 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 vale a ver dónde está no me lo puedo creer le tenía en la cabeza justo, ¿eh? para ver si puedo revivir o sea, es de risa que me puedan tirar granadas ahí que ni Michael Jordan, macho ¿vale? ¿este qué hace aquí? no te tiros por la derecha no te tiros por la derecha, macho claro, porque los hay vale voy a cargarme el primero de este tío que le voy a pegar a un tiraco en el cráneo dos pero tío, pero tío que te estoy pegando tiros en la cabeza en el malito pecho ¿qué señalará este hombre por las mañanas, macho? en plan venga, tío fuera ya ves que se ha caído el detonador me lo voy a quedar yo ya solo tiene cuatro balas, ¿no? vamos ¿dónde han dicho que estaba? mira, cójeme eso para detonar una de las cargas ¿vale? ah, muy bien no le he pegado, ¿no? vale vale hay otro dame esto ahora, vámonos ¿por dónde ha dicho que nos vamos? señorita no sé por dónde ha dicho que nos vayamos le dio el botón este de que me diga por dónde por dónde ir y no parece que tenga muchas ganas ¿dónde es esa tía? ¿el elevador? ah, vale aquí adentro, sí vale o sea que aquí no puedes subir tú solo, ¿no? necesitas necesitas dos personas para bajar vale le damos aquí me cago ¿cómo me están poniendo? ¿aquí era o más abajo? aquí era oh, ojo ponía aquí balas más guardias junto al almacén vale creo que tenía que haberme creado el otro arma porque aquí había munición ostras, Julián ¿qué quieren que haga? qué guay un buen te elevadizo de estos a por aquí vale, vamos trepa, trepa, trepa venga, venga, venga te voy a poner fino muerto vaya voy a llevar esto esto no puedo detonarlas en el aire tiene que ser que haya caído voy a poner ese tío finísimo sí, sí dispara, dispara ¿qué más falta? jamás no sabremos vamos, dispara, dispara, dispara me cago, me cago no me dejaba saltar porque estaba recargando no me dejaba saltar del contenedor me quedo ahí en medio en plan de soy una estatua soy como un saco de boxeo ¿saben? vale, tengo que hacerse en la cara si yo quiero matar madre mía vale hay como otra iluminación ¿no? dentro y fuera del barco alguien disparando aquí queda una bala ahí se ha jugado por ejemplo ¿ve? ¿cómo que no? pero sí, tío ahora pues no os creéis que me acabe de convencer este este arma el detonador esa compañera voy a apuntarle al encraneo ¿no dejáis parar? le vaciaré un cargador tendré que bajar a por él de hecho voy a bajar a por él ven para acá ven para acá te voy a poner finito vale, todo esto me están reventando claro que grande la animación que grande o sea ¿por qué? ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? voy a quedar aquí fundido en plan soy invisible y lo soy, lo soy por lo que estoy viendo vamos como me están poniendo vámonos otra vez vamos vale, a ver vale vale yo fuera ya no quiero más esto entramos por aquí por la puerta además ningún problema aquí estamos ¡pam! dentro ¡uh! que de armas sí, sí, sí no hay nada raro la compañía exporta munición a todo el mundo vaya no te sorprende mucho que los guardas de los muelles tengan las mejores armas por aquí a mi orden cúbreme una trampa que cambio, ¿no? que cambio tan ¿cambio? ¿por aquí? sí, madre mía estoy creo lo parto hoy ¿no me lo puedo contar? a lo mejor está aquí tengo que venir aquí a verlo ¿ahora qué? hay que inspeccionar buscar marcas distintivas en las cajas las cajas que buscamos tienen la enseñanza para acompañarnos en el costado en serio no tengo ni otra pena que ponerme aquí a buscar cajas macho busca la insignia es un señor sin insignia por nada aquí esta me vale aquí esto es lo que buscábamos ayúdame a bajarla hay que bajarla ábrela ya pringa ayúdame a bajarla y la tira vale abre por favor y que ahí hay yo que sé el secreto de los secretos ahí está el cuchillo tiene utilidad por favor quiero que haya ahí un alien por lo menos ostras ostras uno de ellos muchos en whitechapel han visto a tu noble lord acechando en las calles por la noche saciándose de mujeres oprimidas el caso del destripador así es como lo diráis como crees que el asesino sigue evadiendo el cerco del comisario Conan Doyle whitechapel se ha convertido en su comedero un malito vampiro pero está o sea que estamos o sea ya que el destripador es un vampiro vamos pero como se llevan vampiros vivos o a ver no me he enterado muy bien vampiros vivos sangre de dios vamos ahí vamos me cago en hay que destruir el cargamento vale pues creo que vamos a dejarlo aquí porque ya hemos descubierto que es lo que era y no estoy ahora para poner a buscar cajas así que flipo o sea que este juego en plan así de la nada haya hombre es lobo ahora haya un vampiro pim pam el tío de la orden el jefe había vivido tantísimos años me imagino porque sería un vampiro ahora que se me ocurre flipo flipo mucho además así que nada espero que os haya gustado este episodio si ha sido así agradecería que lo votarais y nos vemos en el próximo un saludo a todos y adiós que nos vemos en el próximo